¡Suscríbete! 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 ¿Me seguís? Y aquí viene el mecanismo ¿Podrías explicar un mecanismo de redstone? Se trata así Yo juego en mi server y hay mucha gente que trolea Yo quiero hacer una puerta en el piso automática Cosa que si se porta mal, la abro con un botón Y 8 dispensers lo empiezan a atacar Muchas gracias, sos un genio la puerta que sea 2x2 Vale, muchas gracias Sebastián Vale, según tengo entendido Tú lo que quieres es que hagamos, por ahora Una puerta 2x2 A ver, vamos a hacer primero una puerta 2x2 Vale, una puerta 2x2 Vamos a intentar hacer así, eh, clay Vamos a hacer primero lo que es el boceto, como yo lo llamo Una puerta 2x2, ¿no? O sea, vamos a imaginarnos que esto es la puerta de la casa, ¿vale? Una puerta 2x2, ¿vale? Pero que queréis que si alguien se porta mal Por detrás haya dispensers O sea, que es una puerta falsa, ¿no? O sea, que... Que si alguien se porta mal Hay aquí dispensers O sea, se abre la puerta Hay dispensers que te tiren hacia atrás, ¿no? O sea, una puerta que se abre Tú puedes pasar, sí, se abre Tú puedes pasar por aquí Pero si tú lo ves conveniente Pusas un botón Y activa los dispensers Y empiezan a atacar al enemigo, ¿no? Tú dices 8 dispensers Pero es que no puedo poner más O sea, 4 No sé dónde pongo otros 4 más Entonces, si me entiendes Bueno Vale, esto es tu objetivo Pues vamos a empezar a hacer esto A ver Vamos a coger pistones relajosos Repetidores Una placa de presión Y... Vamos a probar con un comparador también Porque lo vamos a instalar Para hacer un reloj de redstone Ultra rápido Y no sé qué más Vamos a coger un... Una para... Un botón Vale, bien Vamos a empezar haciendo la puerta 2x2 Esto es un tutorial Que ya me he seguido mucho tiempo Y que llevo haciéndolo Mucho tiempo en el canal Y mucha gente lo conocerá, ¿vale? Y lo tenéis hecho Así que si os interesa hacer este tutorial Pues lo buscáis por mi canal Que es una puerta 2x2 Y ya está Bueno, vamos a hacer primero la puerta 2x2 Que me las he de memoria Que es así Aquí abajo va una antochita Y ahora que esto se conecta Tal que así Y esto ya tenemos la puerta montada ¿Vale? Esto... Bueno, así no iría técnicamente Bueno, sí, sí que iría así Y aquí pongo una placa de presión Y esto debería abrirse Vale Tú lo que quieres es una puerta, ¿vale? Esto ya está hecho Pero vamos a tapar esto Esto ya está hecho, ¿vale? Vamos a intentar Que esto se nos abra A ver, vamos a mantener esto abierto Ahí, ¿vale? Vamos a cerrar esto Tú lo que quieres es que abremos ¿Vale? ¿Y ahora qué hacemos? Algo tipo así A ver, que estoy... Estoy aquí improvisando Algo tipo así Es decir, que tú entres, ¿vale? Pero si ves que trolean O vienen a robar Pues tú activas los dispensos Y te empiezan a atacar, ¿vale? Pero si no, pues puede pasar por aquí, ¿no? Yo creo que... Esto es lo que tú nos quieres decir, ¿no? O sea, tú entras por aquí Si veo... Si ves que no pasa nada Porque es tu puerta y eres tú Pues no te activan Pero si tú quieres Estás detrás Pues activan Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que... Aquí haya cristal No, no Ahora, ahora, ¿vale? Para que podamos observar Aquí no está, ¿vale? Pues bien Vamos a ver cómo hacemos esto Pues, 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 pues Podemos Aquí, sí Espera, si yo pongo reston aquí Si no me falla la memoria Estos de aquí abajo Deberían dropear cosas, ¿no? Correcto Vale Pues vamos a hacer lo siguiente Voy a poner ahí reston, ¿vale? Y ahora vamos a hacer Lo que es un rapid pulser Que esto se hace muy fácil Vamos a hacerlo aquí Uy, que... Así, ¿vale? Así Vale Nada, esto era Yo pongo esto así No Esto tenemos que hacerlo aquí atrás Porque tiene un límite Esto lo pongo aquí Esto lo pulso aquí Y esto era así, ¿no? Si no me falla la memoria Sí Vale Y esto, si no me falla la memoria Esto debería estar Porque no está dropeando Uh Que demasiado rápido Creo yo Ah, no O puede que Espera un momento A ver Tenemos que hacer esto Es que es un problema Con los comparadores Es que deben de estar aquí A distancia Porque si no se lía Creo que ahora ya no tendría Que pasar ese problema Creo bien ¿Qué ocurre? ¿No? Le voy a poner el comparador Más detrás A ver Aquí sigo ocurriendo Es que es un bug De los comparadores ¿Vale? Si están a X distancia De la redstone Pues no detecta el pulso Y es una cosa muy rara Y a veces ocurre Que es lo que me está pasando Ahora mismo Uy, así no me sales Esto así Y esto así Mira, ahora sí ¿Lo veis? Vale Pues hay que poner ahí el comparador Vamos a quitar esto Que si no nos va a dar un lag Importante Y vamos a apagarlo Vale Esto es sencillo Aquí vamos a poner Por si yo que sé Un antorche Esto cuando se apague Pues deja de hacer pulso ¿Vale? Bien A ver, ¿cuál la distancia era? Uno, dos, tres A partir de tres ¿No? Vale Pues, ¿cómo podemos compactar esto? Es que no hay otra forma De compactarlo Tres Lo podemos hacer No, pues no hay ninguna otra forma Vamos a hacerlo por aquí Si creemos Vale Vamos a extender esto de aquí Para construirlo Y vamos a ver Esto Este son cuatro Vale Uno Dos Tres Y vamos a poner Que esto sea cuatro Uno, dos, tres Cuatro Vale Supuestamente esto Debe a funcionar Y vamos a hacerlo Por este lado Y así Y así Y esto debía de echar Dropear Aquí, ¿no? Uy, aquí no dropea, eh Ya empezamos otra vez Ahora, ¿por qué no dropea esta cosa? ¿Por qué está esto? Oye ¿Por qué ahora no dropeas Items? Sí, sí, sí O sea, los de arriba dropean Y por qué los de abajo, ¿no? Bugs de Minecraft Y nunca entenderé, niños Tengo que alejar esta cosa Vamos a alejarlo un bloque más Es que si la cosa esta Es un bug Que hay de Minecraft Y a veces no funciona correctamente A ver A ver ahora Ahora sí Lo veis Es una cosa de ¿Pero qué hace? ¡Hostia! Esto es un actualizando ¿Qué? Hostia Porque si no pudiéramos Haber montado un bad switch aquí Hubiera descubierto un bad switch No Puedo que por este lado no funciona Es bastante extraño Así que vamos a hacerlo Pues como lo tenía antes Por aquí Y esto estaba a cuatro Lo que es decir Estaba aquí Aquí, aquí, aquí Y esto aquí Y así Debería de funcionar ¿No? ¿Ahora qué le pasa? ¡Muy extraño! Lo estáis viendo vosotros mismos Que no he cambiado nada Solo he cambiado la posición de este Y sigue sin funcionar Bueno, vamos a poner esto aquí Vale Ahora vamos a hacer Que con una puerta Activa Es eso Así que lo que vamos a hacer es Que haya como una especie De zona observadora ¿No? Para que tú puedas ver Quien entra Así que vamos a hacer aquí arriba Vamos a poner Pues una zona Para que tú puedas observar Quien entre Quien no Así que con un cristal Un glass Para el cristal Que vamos a poner De este mismo color Vamos a poner No sé dónde ponerlo Sinceramente Lo ponemos aquí En este lado Es que no sé dónde ponerlo Para que puedas observar Quien entre Quien no Si lo ponemos aquí arriba Si tú puedes observar Desde aquí también Quien entra No sé yo, eh Bueno Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que tenga Un sensor de proximidad O sea, un sensor Que tú cuando activas Si entras Se active Si lo desactivas No, vale O sea, no sé si me habéis entendido Es decir Lo voy a hacer como un sistema de seguridad Vale, es decir Si tú te vas de casa Y no quieres que nadie entre Pues lo activas Y cuando entran Se comen las flechas Pero Si lo desactivas Entras y no te las comes No sé si me entendéis, vale ¿Dónde vamos a hacer eso? Vale Esto está aquí Vamos a hacer primero El sistema de seguridad Que va a estar Pues por aquí mismo Será una palanquita Vale Esta misma palanca Que va a ser Aquí está Vamos a poner la palanca Aquí, vale Esta va a ser la palanca Esta palanca Va a mandar Una señal de redstone Por aquí Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Esto Como es una placa de presión Vale Esto emite redstone Vamos a desconectarlo ahora mismo Vamos a poner por aquí también Placas ¿Esto funciona por aquí? No Tenemos que arreglar esto Espera un momento chicos Vale Esto por aquí Vale Y ahora vamos a sacar la redstone Esto aquí no acaba la cosa La redstone No la vamos a llevar por aquí Ahora la voy a subir arriba Espera un momentito Vamos a subir por aquí A ver Vamos a subirla por aquí Que aquí no molesta Vale Ahí viene la redstone Vale Y lo que vamos a hacer Es que Si no me fallo la memoria Esto se nos abre Y también Esta redstone debería iluminarse Entonces Lo que vamos a hacer Es que se nos abra Y tenga un pequeño delay Para que nos dé tiempo A abrir la Lo que es la puerta Vale Si vamos a poner aquí Un delay de Dos repetidores A cuatro ticks Para que el tiempo Que tarde en abrirse la puerta Antes de que diga Los flechas Y luego Llega por aquí Y aquí va a haber Un Un pistón Vale Un pistón Y aquí este pistón Esperamos hacerlo Pues no sé cómo Eh Así mismo Un pistón Vale Un pistón Tú cuando está así Está ahora mismo Eh Desactivado Pero tú cuando lo pulsas abajo Se activa Así que lo que vamos a hacer Es que la redstone Venga por aquí A ver Cómo puedo hacer esto Sin necesidad de usar el pistón Lo que quiero hacer Es como una especie de detector Ah Aquí también se activa ¿No? Ah no Porque se activa Está ahí por aquí Uh Ah claro Es un Una diagonal La diagonal Bar switch Es un bar switch Chicos Vale Se activo esto Es un bar switch Vale He montado un bar switch Sin querer Pues vamos a poner aquí La palanca No ocurrirá nada ¿Vale? Vale Ponemos esto aquí Y ahora la señal llega No va a llegar Por el otro lado Porque creo que va a ser Mucho mejor Para nosotros mismos Así que la señal Por aquí no va a venir Va a venir por debajo aún Va a salir por Aquí O sea Vais a ver que va a salir Por aquí la señal En esta antorchita ¿Dónde está la antorcha? Hay que buscar la antorcha Que está justamente Ahí ¿Vale? Esta viene la señal Por aquí Y Y Y Y Y Y Vale Esto viene por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora esto conectamos Esto aquí Repetimos a dos ticks Como había hecho antes Esto llega a dar señal ¿Vale? Sin problemas Y así está Activado Pero así Supuestamente lo desactivo Entonces yo pongo aquí Un repetidor Cuando yo Esperamos a poner Yo que sé Un nod Un nod No vamos a poner Es que no salgo Que haga ruido Un nod Lo que es lo único Se me ocurre Vale Es una prueba ¿Vale? Es decir Ahora mismo está desactivado Es decir Yo cuando pase por aquí No debería hacer ningún sonido ¿Vale? Como podemos ver No hace sonido Es el nod Pero si lo activo Aparte de hacer ahora un sonido Debería Uh Si ¿Lo veis? Que eso lo hace Lo hace Hace el sonido Tarde pero lo hace ¿Vale? No sé si lo escucharé Porque puede que con la edición Baje el volumen Pero si se escucha ¿Vale? Bien Vale Ya lo tenemos hecho Entonces ahora esto va a llegar Por aquí la señal Pero el problema es que sale Sale esto Entonces a esto habrá que invertir La señal Así que supongo Que vamos a invertirla así Esto así Esto así Y ahora como hacemos esto Así y así Y yo creo que así Estaría correcto ya Vamos a probar A ver Toma ya Sí, sí, sí Justamente si yo abro la puerta El tiempo que estamos abiertos Estará disparando flechas Pero cuando ya me alejo Para Uy pero para con un poco de delay Yo creo que son por los repetidores Esto Vamos a quitarlos un momento A ver cómo va Sin los repetidores Es casi instantáneo Sí, sí, sí Vale Mejor sin los repetidores Ok Y yo creo que con esto Ya estaría todo Listo ¿No? A ver Vamos a acabar de Hacer la sala esta Y vamos a hacer La prueba definitiva De esta cosa A ver Esto por aquí Esto por aquí Y ahora vamos a poner aquí La palanquita Y vamos a poner aquí Un cartel Un singh Y ahora mismo está activado ¿Vale? Entonces vamos a poner Activado Y abajo vamos a poner Desactivado Desactivado Y también de paso Vamos a poner Mirad Una Una lamparita de estos Que yo siempre Mierda Tenía que haber puesto Pero bueno Podemos ponerla aquí Y ahora así ¿Vale? Ahora mismo Está activado Hace un ¿Qué ha pasado ahora? Está haciendo un reloj A ver ¿Qué está pasando aquí? Para que esto se active Tenemos un problema chicos Quería que había acabado ya Pero no Como podemos ver Cuando esto se desactiva Se activa esto ¿Sabes lo que me quiere decir? Se deja meter la redstone Y se activa Así que ahora tenemos Un problema en gordo Así que Lo que vamos a hacer es Esto vamos a poner Un pequeño delay Y vamos a hacer Que aquí haya otra antorcha De redstone Por supuesto Con Otro repetidor aquí Pero la gracia Es que este repetidor No va a estar invertido Entonces Quedaría tal casi En donde yo Cuando activo esto Siga haciendo La Y yo quería Que había acabo con ello A ver El problema es que Tengo que pagar esta antorcha Porque la antorcha Es el que hace el reloj ¿Vale? A ver ¿Cómo hago esto? Con pagar la antorcha Uy Que le doy patadas a la papelera Y se escucha ¿Cómo hago para que cuando Es que es curioso ¿Vale? O sea Ahora yo lo desactivo Vale Y se entiende la antorcha Y se entiende el mecanismo Entonces Tengo que hacer un sistema Y si nos olvidamos De Espera Voy a conectar Voy a conectar Es un momento Porque si no Va a estar todo el reto Haciendo ruido Y no tengo ganas de hacer ruido Y si bloqueamos repetidores Usando el truquito este Este es un truco muy antiguo De Minecraft Porque si yo pongo esto aquí No, esto como era Esto era así Yo pongo esto aquí Pero esto como No sé si aquí Con este caso Va a continuar medianamente bien Si está apagado esto La señal debería de pasar ¿No? Pero si lo activo La señal no Vale Sí Pues con Vale Vamos a usar Bloqueadores de repetidores Quitamos el pistón Es casi ya De los tutoriales de reston Diréis que lento vas Pero es que sí Los tutoriales de reston Se hacen así Chicos Hay que probar muchas veces Y es la gracia de esta serie Que vais a ver como Yo me es el huevo Con la reston Vale Por aquí va a venir Un repetidor Vale Y aquí va a haber Otro repetidor Que va a estar apuntando Hace ya Vale Entonces vamos a hacer Que la reston suba Por aquí Mismo ¿Qué has hecho Alex? ¿Qué has hecho? Vamos a hacer que la reston suba Por aquí ¿Vale? A ver como hago esto Que quiero ver como va la reston Vale La reston va sin problemas Este podría quitar todo esto Que esto es torno Tenemos que subir la reston Pues así ¿Vale? Esto va por aquí Y ahora por aquí viene la señal ¿Vale? Ahora sí La señal va a venir por aquí Y hay que elevarla hasta sin más ¿No? O sea Esto sí Y así Y así Y así Pero no sé si Ah no Hay un repetidor ahí Sí Debería prolongar la señal Así que ahora Está A ver Vamos a conectar esto Ahora está Activado Como como ver No hay nada que lo bloquea Así que yo cuando paso por aquí Pues Se me debería comer las flechas Así es Nos apaga Hostia Más rápido aún Perfecto Y ahora cuando yo Pulso aquí Se debería de parar ¡Bravo! ¡Hala! Ya tenemos el tutto hecho ¡Perfecto! Pues ahora tenemos que cambiar esto Y ahora tenemos un problema con la lámpara Bueno Quitaré la lámpara Y no ocurrirá nada más Bueno Podemos hacer Esta activa Sí, sí, sí Quitamos esto Ponemos esto aquí Y ahora ponemos esto aquí Y lo tapamos ya Y acabaríamos el tutto Bueno Faltaría poner Aquí un poquito de glowstone Aquí unas cuantas de glowstone Y ahora vamos a poner aquí Flechas Arrow O también podemos lanzar Bolas y cneas Ahora que me acuerdo Eso también podría funcionar Así que vamos a meter flechas Y vamos a probar el mecanismo A ver si funciona como yo Quiero que funcione Espera, podemos intentar ¿Cómo puedo solucionarlo? Ah, no Es que no se me ocurre Puedo poner una antocha arriba Y todo eso Pero no, no tengo ganas Es una antocha de redstone Bueno Esto ya estaría listo Así que vamos a probar el mecanismo ¿Vale? Y voy a explicar como funciona también Para que si queréis hacerlo en vuestra serie Pues o En vez de estar Pues lo que habría durado todo este vídeo Investigándolo Podéis hacerlo vosotros mismos ¿Vale? Bien Ahora mismo vamos a desactivar el mecanismo ¿Vale? Imaginámonos que Estamos en casa ¿Vale? Y lo desactivamos para que no nos active Entonces yo lo desactivo Desde ahí Como ves Entro y no me como las flechas ¿Vale? Y puedo salir Y no me las como Pero la gracia es que cuando yo lo activo Desde esta palanca ¿Cómo podemos observar ahora? Me las como La gracia es que El tiempo que está aquí En la placa de presión Me las comerá Entonces si me echo para atrás Se cierra la puerta Entonces Lo que acabamos de montar es Me lo voy a poner en survival Espero que no me mate Aunque me va a matar Game mode Pero es un sistema de seguridad Que cuando entremos Nos echará para atrás Y cuando salgamos de la puerta Nos cerrará Entonces nunca vamos a poder entrar Y no voy a volver a hacer Porque si no me muero ¿Habéis visto como me ha dejado de vida? Me ha dejado muy mal Y cuando quiero desactivarlo Pues vengo por aquí Lo desactivo Y ahora es que está desactivado Pues ya no me ocurre Absolutamente nada Voy a explicar como funciona Primero tenemos aquí Una puerta típica 2x2 De pistones ¿Vale? Muy sencilla Tienes un tutorial en el canal Buscarlo Y voy a explicar como funciona El sistema ¿Vale? Aunque ya solamente lo habéis visto Muchos Viene por aquí la señal de redstone Que emite de las placas de presión Y llegamos aquí A una especie de sistema De bloqueador de repetidores Cuando el sistema está desactivado Este repetidor de aquí Bloquea la señal de repetidor Es decir Que aunque estemos encima De la placa de presión No cambiará la señal De salida de este repetidor Será siempre apagada Entonces Aunque pasemos por arriba O por abajo No lanzará una señal de redstone Al sistema de relojes ¿Vale? Pero cuando lo desactivamos Se desbloquea el repetidor Y permite que pase la señal de redstone Desde las placas de presión Que subirá por aquí Y ganará este rapidpulser Con un comparador Que hemos montado Que mandará un rapidpulser A estos cuatro pinces Que hay aquí abajo Que lanzarán flechas Cuando estemos encima De las placas de presión Como podemos observar Funciona correctamente Y bueno Hasta aquí este Restona domicilio de hoy Espero que os haya gustado Y al chico A Sebastián Que me había pedido Un mecanismo Le haya servido útil Para su servidor Para que ahora ya no le grifen tanto Y tampoco le troleen Que yo creo que es una Este me subía bastante chulo Para vuestros servidores ¿No? Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Podéis darle a like Comentar Que os ha parecido esta serie Si queréis que la siga haciendo Si queréis que la deje También recuerdo Que podéis mandar vuestras ideas Para restona domicilio Usando el formulario Que hay en la descripción Ahí me mandáis vuestras ideas Decís que queréis que haga Y que queréis que haga el mecanismo Y yo lo intentaré construir En restona domicilio Bueno Espero que os haya gustado esta serie Y nada más Hasta otra Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!